Nadie hay hoy Y si ama de corazón la música reggae Entonces haga una boya muy fuerte Mi gente aquí, mamá ¡Aplausos! ¡Yeah! ¡Combayán! Para que el Señor pase por ti A través de ti Y toda tu gente lo pueda sentir ¡Sí! ¡Sí! ¡Combayán! ¡Comba la! ¡Combayán! ¡Sí, cabrón! ¡Escúchame! ¡Aplausos! ¡Combayán! 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 Y si lo que te ha ocurrido dice ¡Combayán! ¡Combayán! Cántalo fuerte dice ¡Combayán! 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 ¡Alegría del salón! ¡Felicidad! ¡Arriba! ¡Combayán! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!